Ahora sí, tenemos a nuestro compañero Carlos Guzmán desde la calle con el primer reporte de esta mañana. Carlos, muy buenos días. Desde la 27 de febrero con Winston Churchill, precisamente damos el feliz día, la bienvenida a este día, este viernes, fin de semana laboral. Y la intención de nosotros es poder mostrarles a ustedes cómo está fluyendo el tráfico vehicular en puntos neurálgicos del Gran Santo Domingo. Y por eso nos encontramos desde la 27 de febrero con Winston Churchill, que ya sea de paso en este punto, precisamente es donde se divide la Churchill con la Jiménez de Moya. Y rápidamente mostramos el tráfico vehicular que está circulando de los vehículos que vienen bajando de la John F. Kennedy. Un tráfico ya fluido a esta hora de la mañana. Vehículos públicos y privados comienzan a tomar esta ruta para bajar en su gran mayoría hasta la parte sur, la parte de Jiménez Moya, pero también la Correa Isidrón, Avenida Independencia y la George Washington. Aunque se puede notar un tráfico fluido, no está congestionado. Así que la población puede tomar esta ruta porque no se encuentra congestionada. Pero también es el mismo caso, aunque quizás con un flujo mayor de vehículos, es la parte contraria de estos que vienen subiendo desde la George Washington, también la parte de la Correa Isidrón, Independencia. Como ven en sus pantallas, el tráfico que está circulando en esta zona es casi mínimo, por lo que también la población puede tomar esta ruta para poder llegar hasta su destino final. Donde sí el tráfico está más fluido, son de los vehículos que vienen bajando desde la parte este de Santo Domingo, atravesando la Máximo Gómez, las Tiradentes, Abraham Lincoln, Ortega y Gasset. Porque estos vehículos en su gran mayoría tienen la intención de llegar hasta la parte oeste de los sectores de pintura. Fíjense que son vehículos incluso hasta de carga que se están movilizando, pero también esta ruta no se encuentra congestionada. Lo que sí tiene un mayor flujo de vehículos en esta zona. También otro punto, y es la vía contraria del ya mencionado, son de esos vehículos que vienen subiendo desde Pintura, la Plaza de la Bandera, la Núñez de Cáceres, el doctor de Filló, que tiene la intención en su gran mayoría de cruzar hasta la parte este de Santo Domingo, atravesando toda la 27 de febrero. Una gran cantidad de vehículos de transporte público es el que circula en esta zona. Otros, en su gran mayoría de vehículos privados, comienzan a tomar el túnel vehicular que está presente en este lugar. Mucha movilidad, pero cero entaponamiento. Además, la población comienza a trasladarse a través de sus pies, haciendo de este fin de semana un día muy movido y además muy lluvioso. Esa es la información que tengo por el momento y yo retorno con ustedes. Eso es verdad, Carlos, nos tomó casi que por sorpresa esa lluvia de madrugada. Muchos, incluso los que nos levantamos quizás más temprano nos dimos cuenta, hace ya unas cuantas horas. Para que usted no le tome por sorpresa, obviamente salga allí con su sombrilla, su paraguas, ante posibles lluvias también que se puedan generar durante la tarde de hoy. Ahí vimos el reporte del tránsito bien temprano desde esa zona con nuestro compañero Carlos Guzmán.